Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame. Nuestro primer invitado es Alejandro Peña Galvis, el gerente de Agropaga. Agropaga es un polímetro hidroentrenador que al contacto con el agua se hidrata hasta 200 veces, proporcionando humedad suficiente, evitando que las plantas se resequen y protegiéndolas de condiciones extremas en el ambiente. Esta es una empresa acompañada por el concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín y por supuesto Créame. Bienvenido Alejandro, usted nos contaba que en este camino de emprender han cometido varios errores, pero que no han sido de lamentar y cuantificar porque su modelo ha sido de ensayo y error. Hablemos un poco de estas experiencias a los televidentes. Muy bien, buenas tardes. Primero antes que nada agradecer por la invitación a este agradable programa. Y bueno, con respecto a la pregunta de los errores, pasa algo de que cuando uno tiene un emprendimiento, suele pasar de que uno tiene una idea muy concreta, pero cuando uno se encuentra con esos entrenamientos, por ejemplo en mi caso Capital Semilla, se va a uno entender de que hay que hacer muchas mejoras. ¿En qué? Por ejemplo, en los empaques, en cómo vamos a distribuir, cuál va a ser nuestro nicho de mercado. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos, ahora es salir y tratar de vender esa idea. Y no es nada fácil, por así decirlo. Entonces, ahí es cuando comenzamos a hacer una estructura casi que día a día de cómo vamos a llegar a más mercados, cómo vamos a, por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, conocer más viveros, distribuidores y demás. Entonces, cuando uno cada cierto tiempo tiene que estar replanteando y retroalimentándose. Perfecto. Algo que me gustaría que le contáramos un poco a los televidentes es una frase que usted tiene. Persistir y persistir es algo importante. Debemos confiar en lo que estamos haciendo. Contémosles un poco por qué esta frase. Claro que sí. Es importante cuando uno tiene un modelo de negocio, creer en él totalmente y casi que soñar día a día en cómo sacarlo adelante. Porque si uno no persiste, uno pierde la motivación, quizás porque al principio no hay buenas ventas al respecto, es tratar siempre de luchar, de luchar, de estar cambiando la fórmula, de estar educándose. Y bueno, cada vez buscar más información al respecto y tratar de que el prototipo o el producto final quede, digamos, que un 100% agradable para poderlo mostrar a un mercado. Entonces, tratar siempre de luchar, de luchar y nunca de caer. Bueno, Jorge, de Créame tiene algunas preguntas también para hacerle y como complementar un poco sobre lo que es este emprendimiento. Así es. Digamos que aquí me siento muy contento porque Alejandro, como se mencionó, fue acompañado por Capital Semilla. Gracias. Un programa que es de la alcaldía de Medellín en alianza con Créame Incubar a Empresas y que en ese sentido yo coordino. Entonces, es muy satisfactorio poder ver cómo ellos han, atrás de ese enfoque, mantenido los resultados o siguen creciendo enfocados a su emprendimiento. Y él mencionó algo muy importante, el tema de tomar los errores como un aprendizaje. Inclusive, en los programas de acompañamiento que hacemos en Créame, invitamos a la gente a que validen constantemente, como él lo mencionaba. ¿Cómo fue ese proceso de validación? Obviamente, ¿cómo entraste tú con una iniciativa con, obviamente, algo ya avanzado en investigación? ¿Cómo te sirvieron a ti el tema de las validaciones constantes que estabas realizando en tu proceso de creación de empresa? Bueno, digamos que el tema de validaciones es algo complejo porque cuando es algo, digamos, que la gente no conoce, hay que explicarlo de una forma un poco más detallada y casi que siempre hacer una demostración, incluso entregar muchas muestras al respecto. Entonces, ¿estas validaciones qué consisten? En crear, digamos, que una base de datos al respecto y hacer correrías. Visitar, digamos, en mi caso, en el emprendimiento, que son los viveros. Visitar vivero a vivero y, digamos, que hacerles una presentación del producto, en qué consiste, cuáles son sus beneficios, entregarles una muestra, incluso también aportar, digamos, que al 100% el tiempo de que, por ejemplo, llegan clientes a preguntar por el producto y estar siempre al tanto para responder. Cabe aclarar que es demasiado importante todas las asesorías que obtuvimos en Capital Semilla, ya que, como bien lo dije al comienzo, uno llega con una idea y es totalmente diferente a lo que uno tenía al principio y es tratar siempre de ir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y también se aprende mucho de las personas porque es que en este caso es donde ellos a uno le terminan enseñando cómo es el producto, cómo se aplica, cómo puede ser más ágil y así uno puede ir aumentando los beneficios del mismo. Bueno, Alejandro, te invito para que mirando a esta cámara me cuentes en un minuto por qué hacer negocios con Agropaga. Bueno, ¿qué es Agropaga? Agropaga es un hidrorretenedor para cultivos, es decir, ahorra hasta un 80% de agua y si, por ejemplo, por lo exibiado se van, se van, se van... Ay, me perdí ahí. Continúa. Bueno, ok. Bueno, ¿por qué...? No, me perdí. No, continúa. Venta que por qué hacer negocios contigo. Ok, ok. Bueno, ¿en qué consiste Agropaga? Agropaga es un hidroabsorbente para cultivos, el cual ahorra hasta un 80% para los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que usa un polvito que al hidratarse con agua se convierte en un gel y sirve como reserva de agua para las plantas. Es tanto que 5 gramitas nos pueden validar y servir hasta para un litro de agua. Un kilo protegen hasta 50 árboles y 25 kilos hasta una hectárea. Entonces, el volumen considerable de ahorro de agua e incluso mano de obra, fertilizantes y demás que se ven en los medios de los cultivos va a ser muy satisfactorio. Perfecto. Ya sabes que tenemos un invitado experto. Claro que sí. Cuéntanos un poquito cuál es esa pregunta que quieres hacerle para que él cuando regrese nos cuente una vez. Muy bien. Tengo una pregunta y es la siguiente. Cuando somos emprendedores en crecimiento, ¿cómo hacemos para que las empresas grandes, digamos, que nos presten atención o nos puedan comprar el producto de una forma un poco más ágil? Porque casi que cuando somos emprendedores que estamos en crecimiento, no hay como esa credibilidad como tal. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchos éxitos en tu emprendimiento. Muchas gracias. Claro que sí. Contemos un poquito más cómo es este tema de Capital Semilla mientras nuestro experto nos va contando. Sí, claro. Capital Semilla es un programa de la Alcaldía de Medellín que busca promover el emprendimiento en la ciudad. Y eso, pues, a través de un proceso de convocatoria de selección, lo que hace es seleccionar 100 ideas de negocio para apoyarlas con acompañamiento y recursos económicos que da la alcaldía y un acompañamiento que maneja, créame, en ese sentido. Perfecto. Entonces, invitamos a todas las personas que están conectadas para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que nos cuenten un poquito cuáles son esas preguntas que tienen para Jorge Martínez, para que también nos cuenten un poquito sobre cómo quieren o si quieren acceder a este tipo de eventos donde pueden estar. Jorge, cuéntanos un poquito y respondamos a la pregunta de nuestro invitado. Claro, claro. Una pregunta muy bonita, por cierto, muy interesante porque es la preocupación de los emprendedores cuando tienen un proyecto en mente, es cómo llevarlo no solamente a la práctica sino también quién se los compre. Y los grandes empresarios, pues, les tengo buenas noticias y es que hay muchas empresas gigantes y muchos ángeles de inversión que les interesan los proyectos de los emprendedores, los que están apenas naciendo. ¿En qué consiste volverse diferenciado? Precisamente en eso, en tener algo que sea más atractivo que cualquier emprendimiento, no solamente en la configuración sino en la forma de venderlo. Obviamente que eso es la pasión mía, pero es que estoy totalmente claro de que si ustedes saben vender un proyecto van a poder llegar a cualquier parte, no solamente de empresas sino también en cualquier parte del mundo o a cualquier agremiación que le interese en los emprendimientos. De manera que para que un emprendedor que está comenzando sea atractivo para un gran empresario, lo primero es que debe saberlo vender. Le voy a dar cuatro etapas rápidamente de lo que deben hacer los emprendedores para que difundan y sean atractivos para los grandes empresarios. Primero deben crear un producto de calidad diferenciado. Segundo deben constituir una marca, es decir, deben darle código de referencia que la gente lo reconozca como una marca. Tercero deben difundirlo en diferentes medios como las redes sociales ahora muy de moda y finalmente deben saberlo vender. Esos cuatro elementos para que un emprendedor sepa ser atractivo.